Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La Federación Nacional de Departamentos convocó a una gran cumbre de gobernadores donde estarán los 32 electos y los 32 salientes en la ciudad de Villavicencio del 12 al 13 de noviembre. Pero, ¿de qué se va a hablar en este encuentro de los mandatarios departamentales? Esto nos dijo el presidente de la Federación y gobernador del Meta. Alan Jara. Bueno, hemos convocado a esta cumbre en Villavicencio con gobernadores entrantes y salientes con la presencia del señor presidente y donde uno de los temas centrales va a ser el posconflicto y el rol que las entidades territoriales debemos jugar en ello y cómo debemos de prepararnos para ese momento que sin duda va a ser en los territorios donde van a tenerse que desarrollar todas las acciones de gobierno enfocadas al posconflicto. Lo que queremos es mostrarle a los gobernadores entrantes lo que hemos trabajado desde la Federación de Departamentos en ello, lo que las entidades territoriales hemos logrado también y cómo la institucionalidad tiene que direccionarse hacia el logro de esos propósitos que son de la nación pero que tienen que construirse en los territorios. Bueno, el cierre de esta cumbre que ha sido convocada por la Federación Nacional de Departamentos estará a cargo del presidente de la República, Juan Manuel Santos y donde además se espera que hagan presencia hasta el momento los 64 gobernadores del país. Desde la agencia de noticias RPTV en la ciudad de Bogotá les informó Jair Díaz.